Muy buenos días. Antes de empezar la sesión, les vamos a indicar unos puntos de etiqueta para que tengan en cuenta durante la sesión. Por favor, les solicitamos mantener los micrófonos en silencio. Les damos una cordial bienvenida al taller recomendaciones para minimizar el riesgo de transmisión de COVID-19 en el sector turístico de América Latina y el Caribe. Queremos agradecer la presencia de la señora Adela Moreda y Juliana Bettini, especialistas de turismo, quienes nos ofrecerán unas palabras de bienvenida. Adelante, Adela y Juliana. Gracias, Grace. Buenos días y muchas gracias a todos por su participación en este evento y por compartir su tiempo con nosotros hoy. El COVID ha puesto en jaque la supervivencia del sector y su recuperación está siendo lenta y desigual en la región de América Latina y el Caribe. El Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, ha venido apoyando al sector turístico de la región desde el inicio de la pandemia a través de dos ejes de acción. El primero, un apoyo directo al tejido turístico empresarial y el segundo, el apoyo para la adaptación de las empresas turísticas y destinos a las nuevas prioridades de la demanda turística. En lo que respecta al primer eje, las medidas de apoyo directo al tejido empresarial se han enfocado en facilitar liquidez empresarial y en proteger a los trabajadores más vulnerables. Destaca en este sentido el Fondo de Auxilio y Capacitación establecido en Argentina, con apoyo del BID el año pasado, que sirvió para mantener el empleo en empresas turísticas con una situación crítica de ingresos. En lo que respecta al segundo eje, la adaptación a los requerimientos de la demanda, me gustaría destacar tres acciones lanzadas desde el BID. En primer lugar, el BID ha elaborado un modelo de demanda turística internacional basado en datos en tiempo real. Está disponible en el sitio web del banco y es accesible a todo el mundo. ¿Por qué hemos lanzado este modelo? Pues porque para reactivar la demanda es fundamental conocer la evolución de los destinos, pero también de los mercados de origen más importantes. Puesto que todavía existe una enorme volatilidad en estos momentos, los países y sus empresas turísticas se enfrentan a decisiones muy difíciles a la hora de priorizar unos mercados emisores sobre otros, en términos de asignación de recursos promocionales o de con qué mercados hay que aplicar medidas más restrictivas, etc. Y la situación va a seguir cambiando permanentemente en los próximos meses. Por ello, desde el BID hemos elaborado este modelo de demanda turística internacional, insisto, basado en datos en tiempo real, para facilitar la identificación de los países de origen más seguros para los destinos de LAC en términos de probabilidad de contagio del COVID y también aquellos mercados con mayor probabilidad de negocio por una mayor propensión al viaje. En segundo lugar, para apoyar la reactivación de la demanda hemos lanzado una cooperación técnica regional, el programa Turismo Futuro, con objeto de impulsar la adopción de tecnologías digitales que ayuden a reforzar la gestión de la seguridad sanitaria en los destinos. Por ejemplo, a través de tecnologías contactless para evitar puntos innecesarios de contacto o la inteligencia artificial que permite identificar nichos de mercado con mayor propensión al viaje, entre otros muchos ejemplos posibles. Finalmente, para estimular una demanda turística para la que en estos momentos prima la seguridad, el banco ha desarrollado unas recomendaciones regionales para establecer unos mínimos comunes en los protocolos de bioseguridad turísticos de la región. ¿Por qué? Pues porque los países han desarrollado protocolos de bioseguridad turística para facilitar los desplazamientos turísticos. Sin embargo, muchos de estos protocolos difieren entre sí y fueron realizados al inicio de la pandemia, por lo que existe confusión con respecto a su alcance y su vigencia. Son estas recomendaciones de las que vamos a hablar aquí hoy. Le paso la palabra a mi colega Giuliana Betini, que va a explicar con más profundidad la lógica del trabajo realizado desde el banco con estas recomendaciones regionales. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias, Adela. Y buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas que nos escuchan. Bueno, hoy estamos casi 20 meses después del shock inicial del COVID y a pesar de una recuperación en algunos mercados en los últimos meses, el sector continúa sumido en la incertidumbre. Debido a la persistencia de los brotes, la aparición de nuevas variantes, diferentes niveles de vacunación en cada uno de los países y las incógnitas que todavía existen sobre el tiempo de inmunidad que ofrecen las vacunas. La confianza del consumidor sigue siendo la piedra angular de los desplazamientos que afectan tanto a nosotros en el sector turístico. Una encuesta hecha por IATA en el comienzo del 2021 señaló que 84% de los encuestados no viajará si tiene que cumplir cuarentena y el 62% cree que viajará menos por negocios que antes de la pandemia. Los establecimientos turísticos están intentando responder esa necesidad de confianza por parte de la demanda y eso desde el comienzo de la pandemia a través principalmente de la aplicación de protocolos de bioseguridad que son muy heterogéneos entre sí, como comentó Adela, tanto entre países como entre subsectores. Y es por ello que las recomendaciones regionales que se han elaborado desde el BID sobre protocolos de bioseguridad nacen, ¿no? Un poco de esa preocupación en entender cómo los bioprotocolos elaborados en distintos momentos de la pandemia se adecuan a los conocimientos más recientes sobre la transmisión del virus, ¿no? Y cómo se puede generar una mayor percepción de homogeneidad de los esfuerzos implementados por parte de las empresas desde la perspectiva del visitante turístico, algo tan crucial en este momento, ¿no? Las recomendaciones también tienen la vocación de apoyar a las MIPIMES del sector, que son tantas y que generalmente cuentan con menos recursos para aplicar los conocimientos científicos más recientes sobre la pandemia en la aplicación de esos protocolos. Uno de los mensajes principales que queremos lanzar con esas recomendaciones, y Maricruz lo recalcará a lo largo de su presentación, es la necesidad de no bajar la guardia con la pandemia. Lo que está pasando en Europa ahora es un aviso claro respecto a eso, ¿no? Las recomendaciones abogan por una revisión y actualización constante de la eficacia de los protocolos que están en marcha. Creemos que esta exigencia de actualizar permanentemente las medidas de seguridad sanitaria en el sector va a formar parte de una nueva normalidad. Y siendo optimistas, puede ser un buen revulsivo para fortalecer la gestión de crisis del turismo en la región de América Latina y el Caribe, frente a nuevas amenazas sanitarias que pueden llegar en el futuro, ¿no? Muchas gracias a todos por su tiempo hoy con nosotros. Espero que disfruten el evento. Muchísimas gracias, Adela y Juliana, por sus valiosas palabras. Ahora queremos invitar a la señora Maricruz Cádiz, directora técnica del Instituto para la Calidad Turística Española, quien nos presentará las recomendaciones regionales para minimizar el riesgo de transmisión de COVID en el sector turístico de América Latina y el Caribe. Adelante, Maricruz. Buenas tardes y buenos días a todos. Vamos a presentar estas recomendaciones para minimizar el riesgo de transmisión de COVID-19 en el sector turístico de América Latina y el Caribe. Unas recomendaciones en las que hemos estado trabajando en los últimos 12 meses. Y me gustaría recalcar, aunque ya mis compañeras Adela y Juliana lo han mencionado en sus presentaciones, muy acercadamente, ¿por qué unas recomendaciones regionales? Bueno, si algo hemos aprendido durante estos meses de pandemia es que a una crisis sanitaria global se hace frente con respuestas globales. Estas recomendaciones que hoy presentamos vienen a apoyar precisamente esa respuesta global, generando unos lineamientos que cabe decir que son de adhesión voluntaria para armonizar las medidas en la lucha frente a la pandemia de una forma efectiva. Para algunos, probablemente muchos de ustedes que están hoy aquí, estuvieron presentes en aquel webinar que hicimos el pasado 16 de diciembre del 2020. Han pasado unos cuantos meses. Y, bueno, donde se vislumbraba un escenario de cierta esperanza con el inicio de los procesos de vacunación en todo el mundo. También en América Latina y Caribe ya había algunos países aventajados que comenzaban su proceso de vacunación a finales del 2020. Sin embargo, en ese momento se nos presentaba un escenario de incertidumbre respecto a qué hacer con estas medidas de prevención que llevábamos implementando durante meses. Recuerdo perfectamente cómo era una cuestión que se ponía encima de la mesa y la defensa y el argumento siempre que desde este proyecto se dio fue el de, y en base a la opinión de los expertos, por supuesto, fue el de seguir manteniendo esas medidas de prevención como necesarias en paralelo con los procesos de vacunación. El tiempo ha dado la razón a este planteamiento, puesto que la aparición de nuevas variantes y olas de contagio nos han recordado que la pandemia no ha finalizado. Y las medidas de prevención siguen siendo hoy más importantes, más relevantes que nunca. En estos meses que han pasado, tenemos muchas lecciones ya aprendidas y esas lecciones aprendidas las podemos aprovechar en cuanto a medidas de prevención, en cuanto a las formas de transmisión del virus de la COVID-19, en cuanto a la gestión, la implementación, el control y la comunicación de protocolos. Hemos aprendido muchas cosas, esas lecciones aprendidas debemos integrarlas en los protocolos con los que venimos trabajando. Y son lecciones que hemos incluido en estas recomendaciones que hoy presentamos. ¿Y cómo comenzamos a desarrollar estas recomendaciones? Bueno, lógicamente, pues desarrollamos un diagnóstico. Este diagnóstico se basó en la revisión de más de 150 documentos, protocolos que habían sido publicados en todo el mundo, no solamente en América Latina y el Caribe, eran protocolos que se habían desarrollado a nivel privado, a nivel público, promovido por la administración pública, por el sector empresarial, por los gremios, incluso por cadenas. Teníamos protocolos de cadenas hoteleras dentro y fuera de la región, como digo, y con diferentes alcances y enfoques. Con ello, pretendíamos conocer con evidencias qué cubrían y qué no cubrían los protocolos. Avanzaré, profundizaré en esta idea en slides posteriores. También, bueno, preguntamos a los consumidores, y lo ha anticipado ya Juliana, ¿no? La importancia de la percepción de seguridad y la recuperación de la confianza del consumidor para reactivar la actividad turística. Bueno, pues también preguntamos a esos consumidores a través de encuestas, por redes sociales y también a través de Focus Group. Y nos apoyamos también en el sector privado, hicimos entrevistas, para conocer más de cerca esa percepción y qué medidas estaban funcionando y qué medidas era preciso actualizar. Este diagnóstico también, bueno, pues analizó o en él analizamos los distintos, el itinerario del cliente en aquellos sectores que incluían, que se incluían en el alcance de las recomendaciones. Las recomendaciones que hoy presentamos incluyen el sector de hostelería, transporte local, playas, puertos y aeropuertos. ¿Por qué estos sectores? Pues porque la hostelería y el transporte local concentran el mayor número de vivas turísticas y por qué playas, puertos y aeropuertos son espacios turísticos con importantes flujos de turistas. Lo que hicimos fue identificar aquellas situaciones en las que el cliente y los trabajadores se encontraban en un mayor, bueno, sufrían un mayor riesgo de contagio. Para ello tuvimos en cuenta las diferentes vías de transmisión del virus, aerosoles, vías de transmisión aérea por aerosoles, por gotas y por contacto con superficies contaminadas. Algo que sí que detectamos en muchos protocolos al hacer este diagnóstico era que gran parte de ellos, quizás por la urgencia de ese desarrollo de medidas de prevención en ese segundo trimestre del 2020, por la urgencia de tener ya protocolos e implementarlos en la primera fase de la pandemia, habían focalizado sus medidas precisamente en torno al riesgo de contagio por contacto con superficies contaminadas. Y se habían olvidado un poco de esa transmisión por aerosoles, vamos a profundizar también en ello, y la transmisión por contacto por gotas. Lo que hicimos fue vincular estos itinerarios del cliente en estos sectores que aquí especificamos y las vías de transmisión a aerosoles, gotas y contacto con superficies, para identificar esos nodos de riesgo, es decir, esos focos de transmisión, esos puntos donde realmente había un riesgo elevado de transmisión y analizar el nivel de cobertura de los protocolos. Vamos a ver si efectivamente los protocolos cubrían estos nodos de riesgo y detectar si esos nodos de riesgo se cubrían ampliamente, es decir, los identificábamos en verde, se cubrían de forma media, los identificábamos en naranja o se cubrían en muy poca medida y los identificábamos en rojo. Para ello hicimos distintos mapas de riesgo que van a cobrar un significado especial a lo largo de todo el proyecto porque los vamos a utilizar en documentos complementarios y en herramientas complementarias que hoy presentamos conjuntamente con las recomendaciones regionales. Este diagnóstico, cuando lo realizamos, nos llevó a tres conclusiones fundamentales. Primero, y también lo han anticipado en la presentación, el diferente grado de especificidad de los protocolos, en cuanto a alcance, en cuanto a enfoque, en cuanto a grado de detalle. En segundo lugar, la cobertura de esos nodos de riesgo, es decir, aquellas situaciones de mayor riesgo de transmisión en los establecimientos turísticos, en los espacios turísticos, bueno, estaban bien cubiertas en alojamientos, restaurantes y playas especialmente. El resto de los sectores, bueno, adolecían de recomendaciones en torno a sus nodos de riesgo. Estaban bien cubiertas y además tenían un nivel de cobertura igual o superior al de protocolos de otras regiones. Y en tercer lugar, y esto es muy importante, como hemos dicho, los protocolos se habían desarrollado en un momento de urgencia y donde, bueno, pues nos faltaba cierta información sobre la transmisión, el comportamiento del virus, sobre todo, cómo se transmitía. Y habían focalizado, muchos de los protocolos habían focalizado excesivamente esas medidas en el contacto con superficies contaminadas. En este sentido, y dado que se ha demostrado ampliamente en la literatura científica a lo largo de estos meses que la principal vía de transmisión del contagio son los aerosoles, igual que otras enfermedades respiratorias, es preciso una actualización de los mismos. Bien, las recomendaciones que presentamos parten de una premisa fundamental. Y es que el riesgo no es estático. Realmente hacer, recoger esta variabilidad del riesgo cuando redactamos protocolos es complicado porque no siempre se puede hacer mención a cada una de las situaciones que un cliente o un empleado vive en un establecimiento turístico. Por eso, hemos elaborado conjuntamente con las recomendaciones una herramienta que hoy también vamos a presentar y que nos va a ayudar a completar esas recomendaciones con el análisis del riesgo en cada situación concreta. Y lo voy a explicar. El riesgo es variable porque depende de cinco factores moduladores del riesgo. La ventilación, el uso de mascarilla, el uso de mascarilla adecuado o adecuada, la distancia de seguridad, el tiempo de exposición y la humedad relativa. La combinación de estos factores hace que el riesgo sea más o menos elevado. De forma que en la columna de la izquierda tenemos la situación que se haría de menor riesgo si el espacio en el que nos encontramos o en el que desarrollamos esas actividades turísticas se encuentra al aire libre, si utilizamos la mascarilla adecuada, si mantenemos la distancia de seguridad y el espacio cuenta con una baja ocupación, y si el tiempo de exposición es reducido. Hemos establecido como medida orientativa los 15 minutos, que es lo que también toma como referencia la Organización Mundial de la Salud, si bien al final lo que queremos transmitir por el tiempo de exposición es que a menor tiempo de exposición siempre hay un menor riesgo de transmisión y a mayor tiempo de exposición siempre hay un mayor riesgo de transmisión. Por último, la humedad relativa, que se recomienda mantener entre el 40 y el 60%. Esto es así porque humedades relativas por debajo del 40% lo que hace es resecar el aire y el aire seco favorece la suspensión de los aerosoles en espacios cerrados, incluso apuntan estudios científicos durante horas. En la columna de la derecha tendríamos la situación de mayor riesgo de transmisión, espacios interiores poco ventilados, sin uso de mascarilla adecuada, con alta ocupación que no permite mantener la distancia de seguridad entre las personas, con un tiempo de exposición por encima de los 15 minutos y con una humedad relativa por debajo de ese 40%, que es lo que fomenta la proliferación o la suspensión de los aerosoles en el aire. Bien, simplemente recordar que está abajo a la izquierda de la pantalla, tienen ustedes esta matriz de colores que viene a representar precisamente esa variabilidad del riesgo combinando los factores, los cinco factores que hemos mencionado en esta diapositiva. Es una matriz que no hemos diseñado nosotros para el proyecto, es una matriz del investigador clínico Nicholas Jones de la Universidad de Oxford y que numerosas publicaciones han referido a lo largo de este año. Cabe decir, que no lo he mencionado, que a lo largo de las recomendaciones que hoy presentamos, cuando ustedes tengan tiempo para revisarlas y están disponibles en la página web del BID, verán que se hace referencia continua a informes científicos, a referencias científicas. Bien, esta es una de ellas y tendrán las referencias completas en los documentos. Bien, además de la variabilidad del riesgo, hay un aspecto importante que me gustaría destacar respecto al enfoque de estos protocolos. Bueno, les voy a contar una situación brevemente que he sufrido personalmente en los últimos meses, quizás por estar imbuida en estos protocolos, en la elaboración de protocolos de medidas de prevención desde hace meses, pues lo tengo como muy asimilado y en distintas ocasiones, concretamente en dos ocasiones en las que me he encontrado en espacios cerrados, con poca ventilación, con bastante gente y con personas alrededor sin mantener la distancia de seguridad, he observado que algunas personas pues no tenían la mascarilla puesta adecuadamente cubriendo nariz y boca. En dos situaciones concretas he solicitado a sendas personas, dos situaciones diferentes, que por favor se colocaran la mascarilla adecuadamente. Es curioso que la respuesta obtenida en las dos situaciones ha sido exactamente la misma. La respuesta obtenida fue yo ya estoy vacunado. Bien, esta respuesta representa realmente, bueno, es probable, habría que ampliar la muestra ciertamente, pero representa un peligro y un peligro quiero referirme a la sensación o la idea que tenemos de que estamos ya protegidos si estamos vacunados. Bueno, esto es una idea, es cierto que la vacunación está funcionando adecuadamente y que existen evidencias de que está siendo efectiva y eficaz en aquellos países que están alcanzando unos más altos grados de vacunación, pero sigue sin ser la única medida. Los procesos de vacunación y también los procesos de screening, de testeo de la población impulsados por los gobiernos deben ser complementados en todo caso, tal y como se está demostrando por medidas de prevención adicionales. Y en este sentido, las medidas que inciden directamente en el riesgo de transmisión, las medidas relativas a distancia de seguridad, a la mascarilla, a la reducción del tiempo de exposición, al mantenimiento de la humedad relativa por debajo del 40% y a la ventilación, ventilación y ventilación. Además, estos factores moduladores del riesgo se, digamos, focalizan fundamentalmente en la vía de transmisión por gotas y aerosoles, pero no debemos olvidar que también se puede transmitir el virus, aunque sea en menor medida por contacto con superficies. Luego, la higiene de manos es otra medida que también debe estar siempre presente. Con todo esto, lo que quiero decir es que ninguna medida funciona por sí sola, pero todas juntas previenen el riesgo. Esta frase es de Ian McKay, virólogo de la Universidad de Queensland, Australia, que se representa gráficamente, de forma muy clara, con la teoría de la gestión del riesgo, podemos llamarla del queso suizo o el queso gruyere que tienen en la parte inferior de la pantalla. Cada una de las medidas de seguridad o las medidas preventivas que implementamos para evitar el contagio sería cada una de esas capas de queso gruyere. Todas las capas tienen algún tipo de imperfección, pero si sumamos una a una las distintas capas, es decir, las distintas medidas de prevención, lograremos neutralizar el virus. Hemos visto cuál es el enfoque que adoptan estos protocolos, estas recomendaciones que hemos desarrollado, importante, repito, esa variabilidad del riesgo. Pero, ¿cómo evaluamos el riesgo de transmisión? Hemos dicho que los protocolos al final nos dan un marco de trabajo, pero que evaluar el riesgo de transmisión en cada situación concreta es complicado. Y aludíamos ahí a una matriz de estos científicos de Nicolás Jones que establecía distintos niveles de riesgo atendiendo a la combinación de los factores moduladores del riesgo de transmisión. ¿Cómo evaluamos entonces el riesgo de transmisión? Bueno, pues efectivamente hemos desarrollado una herramienta que ya la tienen ustedes a disposición para su uso propio y que pueden descargarla directamente de la página web del BID que tiene como objetivo precisamente que cualquiera de nosotros, cualquier gestor de una PYME o de una MIPYME turística pueda medir, pueda evaluar ese riesgo de transmisión. Y ahora vamos a ver un caso práctico, concretamente centrado en el check-in de un hotel que se basa precisamente en esta matriz y la cumplimentación de un Excel, un Excel sencillo, un Excel donde hemos traducido, en el que hemos traducido las distintas combinaciones que se dan en la matriz de Jones y que va automáticamente cuando nosotros vayamos seleccionando dónde nos encontramos, en qué espacio nos encontramos, qué área estamos evaluando, cuál es el nivel de ocupación de esa área, si se respeta la distancia de seguridad, si el espacio es cerrado o abierto, si usamos mascarilla o no usamos mascarilla y el tiempo en el que estamos expuestos a ese virus, pues obtendremos un resultado verde, naranja o rojo en función de si el riesgo para esa situación en concreto es bajo, medio o alto. Vamos a probar ahora esta herramienta, y solamente para aquellos de ustedes que estén siguiendo la presentación en inglés, van a poder visualizar en la parte superior de la pantalla, los de español se quedan conmigo, los de inglés visualizan en la parte superior de la pantalla a la derecha, View Options. ¿De acuerdo? Y cuando han localizado View Options, buscan English Slides. ¿De acuerdo? Esto lo hacemos para que puedan ver con más detalle ese Excel, tanto en español como en inglés. Bien, una vez hayan localizado esta otra sala o pantalla que se abre para las presentaciones en inglés, proseguimos con la evaluación del riesgo de transmisión. Como decíamos anteriormente, en la página web del BID, van a poder ustedes descargar este Excel de muy fácil uso para la autoevaluación del riesgo en un espacio concreto. Buscamos, ven aquí abajo de la pantalla, en la parte inferior de la pantalla, remarcado herramienta de evaluación del riesgo. Bien, seleccionan esa hoja, puesto que la introducción y las instrucciones ya se las he dado yo en esta sesión, seleccionan esa hoja del Excel y vamos a hacer un ejemplo de cumplimentación. En primer lugar, vamos a seleccionar el subsector que estamos evaluando. Esta checklist, esta hoja de Excel, se ha adaptado, como decimos, a partir de la matriz de Jones para cada uno de los subsectores turísticos que entran en el alcance del proyecto, que contemplan el proyecto, alojamientos turísticos, restaurantes, transporte local, todos ellos, ¿de acuerdo? En segundo lugar, seleccionaremos el área que queremos evaluar. En este caso, hemos elegido la recepción de un alojamiento turístico, pero veamos que podrían ser muchas otras zonas comunes e incluso, aquí no lo hemos despecificado porque sería muy largo y tendríamos muchas slides para mostrar toda la herramienta, pero no es lo mismo el riesgo en una habitación de hotel donde estamos solos los clientes que en la recepción, ¿de acuerdo? Pero podremos seleccionar cualquier área de uso de empleados y de clientes del hotel. Bien, una vez seleccionado el subsector y seleccionado el área, pasamos al siguiente punto. Pasamos a determinar si el nivel de ocupación, es decir, si podemos mantener la distancia de seguridad, si el nivel de ocupación es alto o bajo. En este caso, vamos a seleccionar que el nivel de ocupación es alto. También vamos a seleccionar el tipo de ventilación que tenemos. ¿Estamos en un espacio abierto en un ambiente exterior o estamos en un espacio cerrado en un ambiente interior bien ventilado o mal ventilado? Bueno, pues vamos a suponer que el espacio en el que nos encontramos presenta una alta ocupación y está, es un interior mal ventilado. Es una recepción que no cuenta con suficiente ventilación. Y mascarilla. Hacemos uso de mascarilla. Bueno, pues para este ejemplo vamos a interpretar que no estamos utilizando una mascarilla adecuada. Y el tiempo de que pasamos en el mostrador. ¿Es mayor a 15 minutos o menor a 15 minutos? Bueno, pues vamos a pensar que es mayor a 15 minutos puesto que se ha reducido personal y ahora los clientes se encuentran más tiempo haciendo los procesos de check-in o de check-out en el hotel. Bien, pues la evaluación directamente nos llevará al resultado de evaluación en base a esos factores moduladores del riesgo. En este caso directamente en pantalla nos saldrá nos aparecerán cuál es la situación en este caso de riesgo alto y nos dará algunas pautas además para minimizar el riesgo de transmisión. Entre otras cuestiones por ejemplo utilizar el tipo de mascarilla adecuado reducir el tiempo de exposición ventilar mejor o reducir la ocupación. Bien, hemos utilizado esos cuatro factores pero ¿qué pasaría si cambiáramos dos de los factores que inciden en el riesgo de transmisión del virus? Por ejemplo de alta ocupación vamos a reducir a baja ocupación en el espacio y de interior mal ventilado vamos a pasar a interior bien ventilado. Vamos a abrir las ventanas y vamos a abrir las puertas para que entre aire exterior. Mantendríamos las mascarillas no adecuadas y el tiempo superior a 15 minutos pero habiendo cambiado los dos primeros aspectos los dos primeros factores moduladores del riesgo de transmisión obtendríamos un riesgo medio habríamos reducido ya sustancialmente el riesgo igualmente la checklist nos va a dar algunas pautas para seguir reduciendo el riesgo de transmisión en este caso por ejemplo en cuanto al uso de mascarilla adecuado y la reducción del tiempo de exposición y efectivamente si combináramos y mantenemos esa baja ocupación ese interior bien ventilado puesto que algunos procesos por ejemplo el proceso de recepción a menos que nos encontremos a lo mejor en un resort vacacional con buenas temperaturas a lo largo de todo el año pues no podemos tenerlo en un exterior si cambiamos la mascarilla no adecuada por mascarilla adecuada y cambiamos el tiempo de exposición superior a 15 minutos por un tiempo inferior a 15 minutos pues obtenemos un riesgo de transmisión bajo con todo esto lo que queremos decir es que cada situación en función de cómo combinemos esos factores nos va a dar un mayor o menor riesgo de transmisión y por tanto vamos a tener más o menos posibilidades de contraer el virus lo que hace esta evaluación es bueno articular en forma de herramienta esa matriz que hemos visto y esas distintas capas del queso gruyere del queso suizo que hemos asimilado con cada una de las medidas de prevención les invitamos a descargarse esa herramienta de la página web del BID que luego pues les daremos conveniente cuyo URL les daremos convenientemente al finalizar la exposición pero además de las recomendaciones regionales además de esta herramienta de evaluación del riesgo que repito es se puede utilizar para cada uno de los sectores que se encuentran comprendidos en el alcance del proyecto y para los distintos espacios y actividades que se dan en esos establecimientos turísticos y espacios turísticos también hemos desarrollado una serie de vídeos son siete vídeos con medidas generales y medidas de gestión y en concreto también cinco vídeos una por sector o por subsector turístico restaurantes alojamentos playas transporte local puertos y aeropuertos y que bueno son vídeos que lo que hacen es poner en forma práctica este análisis del riesgo es decir nos plantean una situación en torno a esos factores moduladores del riesgo de transmisión y una situación de riesgo máximo una situación donde los factores moduladores del riesgo de transmisión se habrían combinado de tal forma que el riesgo sería máximo y a partir de esa evaluación del riesgo máxima se establecen una serie de medidas mis compañeros van a proyectar este vídeo concretamente para restaurantes para que vayan viendo distintos ejemplos que cubren distintos sectores vamos a ver nodos de riesgo en restaurantes y medidas para solucionar o para minimizar el riesgo frente a esos nodos de riesgo nodo de riesgo uno sala este restaurante es un pequeño local que no dispone de ventanas que pueden abrirse aunque sí de aire acondicionado que sólo se enciende cuando hay clientes para evitar gasto energético el entorno en el que se encuentra el restaurante no hace posible colocar sillas y mesas en el exterior al ser pequeño se intenta aprovechar al máximo el espacio por lo que no siempre se respeta la distancia de seguridad entre las mesas cuando no hay clientes en el local los empleados se retiran las mascarillas los clientes también se retiran la mascarilla al acomodarse en sus mesas estos suelen pasar en torno a una hora y media en el local almorzando o cenando recomendaciones para reducir el riesgo de transmisión mantenga las puertas abiertas y active el aire acondicionado en modo extracción total o máxima extracción posible permitiendo la mayor renovación de aire posible y evitando su recirculación asegure una distancia de dos metros entre mesas idealmente acomode a los comensales evitando que la corriente de aire circule de forma directa de una mesa hacia otra comunique y controle el aforo máximo permitido de forma que se pueda asegurar la distancia máxima de seguridad facilite a sus empleados mascarillas tipo N95 sin válvula y controle que la lleven puesta todo el tiempo con o sin clientes en el restaurante solicite también a sus clientes llevar puesta su mascarilla siempre que no estén ingiriendo alimentos o bebidas aunque se encuentren en su mesa reduzca al mínimo posible el tiempo que el personal permanece en contacto con el cliente los vídeos plantean en primer lugar como hemos dicho para recapitular una situación de riesgo teniendo en cuenta que esa combinación de factores moduladores del riesgo hacen que el riesgo sea máximo y a continuación plantean medidas para subsanar ese riesgo a partir de esos factores moduladores del riesgo habrán visto que al igual la metodología es siempre la misma al igual que la auto evaluación o en la checklist que hemos utilizado anteriormente se incide mucho en esos factores moduladores del riesgo aquí se seguirá el mismo esquema algunos de vosotros de ustedes se podrán preguntar bueno y qué pasa con la humedad porque no está la humedad relativa recogida en este vídeo está recogida en el vídeo general de recomendaciones de acuerdo y recordemos que es un aspecto que sólo es controlable en espacios interiores por eso no está recogida en este en este vídeo bien a continuación les presento el conjunto o recapitulamos con el conjunto de herramientas y recursos que tienen disponibles en la web del BID esas series de recomendaciones generales en azul en verde tendremos recomendaciones para la gestión implementación y control de protocolos cuestiones que también vamos a ver a lo largo de los vídeos y en naranja encontramos las recomendaciones específicas para restaurantes para playas para transporte local para puertos y aeropuertos y para alojamientos turísticos todos estos materiales además las herramientas infografías las herramientas como el Excel que hemos visto anteriormente y las infografías infografías que hemos desarrollado sobre todo destacando aquellos aspectos que a lo largo de estos meses nos hemos dado cuenta que más fallaban por ejemplo hacemos mucho hincapié en el descarte de las mascarillas y en el tipo de mascarilla utilizar dependiendo de la situación del espacio en el que nos encontremos todos estos materiales los vamos a encontrar en español los vamos a encontrar en inglés y los vamos a encontrar en portugués también y aquí están las webs donde pueden remitirse tanto en español como en inglés ven abajo diagnóstico de los primero encontrarán el informe diagnóstico en segundo lugar la herramienta de evaluación del riesgo para que se la descarguen y en tercer lugar también las infografías y por mi parte esto es todo dejamos ahora unos minutos para preguntas muchas gracias muchísimas gracias maricruz por la presentación y aprovecho también para agradecer a nuestros socios de la OEA y de la OMT uy esto es en el video mil disculpas de la OEA y de la OMT que nos han apoyado en todo este esfuerzo hemos recibido algunas preguntas acá por el chat y si me permites maricruz comparto contigo algunas que he recibido en privado la primera sería ¿hay algún costo asociado al uso de las herramientas infografías y checklists? las herramientas digamos el conjunto de recomendaciones integran siete documentos integran la herramienta de evaluación y las infografías todos estos materiales están a disposición a libre disposición de todos los interesados disponibles y descargables desde la página web del BID y por supuesto es libre de todo costo perfecto y los enlaces están en el chat no sé si todos han podido acceder luego los enviamos y veremos una vez más la segunda pregunta se puede difundir el enlace bueno yo justo he contestado ¿se puede difundir el enlace con las informaciones en otros canales de una asociación local por ejemplo? sí perfectamente pueden difundir es más les animamos a que lo hagan nosotros estamos comenzando también estos días con una campaña de promoción y difusión de las recomendaciones la cuestión es que cuantos más las conozcamos y más las podamos implementar y actualizar nuestros protocolos de acuerdo a estas recomendaciones pues más efectivas resultarán por supuesto perfecto de acuerdo y una tercera Maricruz a ver han hablado poco del uso del uso de alcohol gel una medida de las más implementadas en la región ¿debemos dejar de hacerlo? ¿es menos relevante que otras medidas? como hemos dicho en la presentación la transmisión de este virus se da por tres vías por vía aérea de aerosoles que es la fundamental y no debemos perderla de vista en ningún caso la vía de transmisión por contacto directo con gotas cuando personas contagiadas expelen las gotas y caen en nuestras mucosas y la tercera vía y menos probable es la vía de transmisión por contacto con superficies contaminadas y decimos que es menos probable porque la probabilidad de que alguien contagiado expela una gota la gota caiga sobre una superficie alguien con su mano no con el pie ni con el brazo sino con su mano toque esa gota y se lleve la mano con virus activo a una mucosa y entre el virus en el organismo bueno es menos probable según apuntan los científicos los expertos en esta materia lo cual no quita que debamos aplicar el principio de precaución y seguir aplicando esas medidas ahora bien hemos encontrado a lo largo de la época en la que realizábamos el diagnóstico hemos visitado lugares también en América Latina y Caribe en los que hemos entrado y coincide que son muchos los que aplican medidas de higienización de manos al entrar en establecimientos y me refiero al turismo como me refiero a otro tipo de establecimientos y después entramos en los interiores y todas las ventanas están cerradas y no hay suficiente ventilación ni las puertas se mantienen abiertas por lo tanto sí, importante mantener claro higienización de manos pero sin olvidar cuál es la vía de transmisión por contacto fundamental y otra cosa importante la higienización de manos a través de gel hidroalcohólico es adecuada cuando no tenemos agua y jabón siempre que tengamos agua y jabón aplicamos agua y jabón gracias gracias maricruz y también además de las preguntas que recibí internamente por el chat como en privado hay una aquí en el chat general que me gustaría hacerla también porque tenemos un poquito de tiempo la herramienta de evaluación puede incluir al análisis gráficos que permita mostrar con un mayor detalle las acciones que se van mejorando vale la herramienta de evaluación no incluye gráficos en sí digamos que lo que nos permite es cambiar y combinar diferentes factores y nos da diferentes resultados de forma que podemos ir testando si cambiáramos uno u otro aspecto es decir si mejoráramos la ventilación en cuanto reduciríamos nuestro riesgo y si en vez de la ventilación mira la ventilación no puedo modificarla no tengo la inversión ahora para hacer en ventilación tampoco tengo la posibilidad de abrir ventanas pero modifico este otro aspecto y este otro aspecto vamos a ver qué resultado tenemos ese es el valor que nos va a dar esta herramienta de cualquier forma la herramienta se complementa con una serie de vídeos que hemos podido ver un poco a medias pero que yo les invito a que visiten la página web del BID y vean no este vídeo no este extracto del vídeo de dos minutos que hemos puesto hoy aquí sino los siete vídeos de siete minutos cada uno entre siete y diez minutos que dan buena cuenta de cómo analizar situaciones concretas de riesgo y que nos van a hacer interiorizar muy bien esas medidas esas mejores formas y mejores prácticas para luchar de forma efectiva en esta pandemia perfecto Maricruz muchísimas gracias y lo siento a los invitados es que no tenemos tiempo para más preguntas pero les invito a todos que accedan a la página web les envío aquí por el chat una vez más el enlace para que lo tengan que tengan en cuenta expoloten a todos los contenidos que están ahí los contenidos son gratuitos la idea es que se utilice ampliamente en la región desde el sector público desde el sector privado todos los stakeholders la idea es llegar al máximo posible de personas con ese material ¿no? les comento que está hoy por hoy publicado en español y en inglés y lo publicaremos próximamente en portugués también ¿no? Maricruz muchísimas gracias por la presentación agradezco también a todos los equipos que han estado involucrados en este esfuerzo a la OEA a la OMT que nos han apoyado también en estas recomendaciones y a la participación de todos ustedes esperamos que el evento haya sido útil la grabación sí que estará disponible próximamente también en este hub en esta página web hub que hemos que hemos enviado el enlace y muchísimas gracias y que sigamos seguros todos hasta pronto